También la capital santacruceña fue escenario de recordación de la gesta malvinense. El acto central se cumplió en pleno centro ciudadano con la asistencia de autoridades provinciales, municipales, militares y eclesiásticas. La presencia de una importante concurrencia de público le conferió a la ceremonia la calidez humana que merecía este ejercicio de memoria y gratitud para los jóvenes que enfrentaron sus vidas en cumplimiento del deber de defender los intereses nacionales y la integridad territorial. Los rostros y los gestos que acompañaron las canciones patrias ejecutadas en la ocasión fueron una muestra cabal de un sentimiento de amor al terruño y a los caídos en el territorio irredento. Cada concepto emitido por los representantes oficiales marcó el hondo contenido de la conmemoración y el eterno reconocimiento a quienes marcaron a sangre y fuego uno de los más caros episodios históricos de nuestro país.